Antes de comenzar con este video quiero avisarte que tenemos un sorteo activo aquí en el canal y es que te estoy regalando 3 equipos de DJ completitos si quieres participar en este mega sorteo el link te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción así que ya lo sabes, no te quedes fuera Hey que tal gente como están espero que muy pero muy bien yo soy Jedber y bienvenidos a un nuevo video gente en esta ocasión tutorial en esta ocasión como poder mezclar reggaetón pero específicamente como poder hacer una conexión una ligadura entre un tema A y un tema B sin que la transición que esté de por medio se escuche muy agresiva esto con la finalidad de poder pasar de un tema a otro de una manera muy muy lineal de una manera muy bien conectadita primero lo primero pues necesitamos obviamente dos temas un track A y un track B en este caso mi track A es este y mi track B es este ok, ahí tenemos dos temas de reggaetón algo importante que tienes que tomar en cuenta es que este truco, esta técnica la vamos a aplicar al final de este track pero vamos a conectar el final de este track con el inicio de este otro pero aquí viene la clave, aquí viene lo importante fácilmente nosotros podríamos hacer un ejemplo esto notas ese ligero corte que se hace cuando este track se acaba y este empieza a ser el protagonista pues bueno, te voy a enseñar a difuminar ese cambio te voy a enseñar a hacer que estos dos temas suenen juntos incluso cuando uno ya haya acabado y es que vamos a utilizar un puente en este caso nuestro puente va a ser un sampler y es ahí en donde está absolutamente todo el secreto ya que el sampler nos va a ayudar a difuminar la salida de un tema y la entrada del otro pero al mismo tiempo lo que va a hacer es que la mezcla se siga escuchando mínimo, rítmicamente, continua sin pausas, sin parones, sin bajadas, sin subidas yo acá tengo estos dos samplers obviamente al tratarse del género reggaetón mis samplers tienen que ser de reggaetón y esto en qué nos ayuda muy fácil y muy simple para este ejemplo que te voy a enseñar a continuación checa cómo se escucha mi track número 2 cuando inicia vale, no tenemos percusiones no tenemos nada de una secuencia rítmica que acompañe a esta entrada solo tenemos esa ligera melodía junto con las voces del cantante vale, qué pasa si le metemos un sampler este espacio se va a rellenar y ahí es en donde está el bendito y maldito secreto entonces si este sampler lo aplicamos desde que está sonando nuestro track A o sea el tema que yo tengo aquí cuando este track acabe y este track empiece a brillar por sí solo no vamos a escuchar esto vamos a escuchar esto checa obviamente para todo esto tienes que estar muy muy al pendiente tanto de la sincronización de los BPMs del track A con el track B y de el track A y el track B con el sampler que te montas ya que también es parte de al final dejar que la mezcla siga avanzando y que la métrica así como también la rítmica de los tracks hagan lo suyo y simplemente usen de puente el loop que acabas de montarte así de fácil y así de simple puedes hacerte una pequeña transición bastante lineal, redondita y poco inestable entre un track y otro en cuanto a reggaetón se refiere cosas que tienes que tomar en cuenta acá las velocidades de los BPMs obviamente es muy muy importante ambos tracks tienen que tener o compartir la misma velocidad de los BPMs si no es así pues hay que ajustar la velocidad de los BPMs con el pitch y también el sampler que montes tiene que ser a manera de loop o se hace que se tiene que estar repitiendo constantemente y también el sampler que montes en tu banco de samplers a manera de loop rítmico tiene que tener la misma velocidad de BPMs para que encajen con los dos temas que tienes montando vamos a ver nuevamente el ejemplo y como esto se trata de gustos y de creatividad pues vale, en este caso yo usé este sampler que junto con este tema se escucha así pero también puedes cambiar ese sampler por otro con otro estilo, otro color de nota, otras percusiones en fin, un ejemplo, esto vamos a hacer el ejemplo ya por última vez todo conectadito para que quede claro ¿notas? así es como funciona el puente de sampler en el mundo del reggaetón para poderte hacer una transición lineal sin que el ritmo, que es lo más importante, se pierda no importa qué track estés mezclando con qué track aprovecha este truco, sácale el mayor provecho prácticalo y ya sabes, consiguete los samplers que quieras que suenen de la manera que a ti más te acomode y pues dale play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!